Juan Martín Guevara nació en Córdoba en 1943 y es el menor de los cinco hijos de Ernesto Rafael Guevara Lynch y Celia de la Serna Llosa. Junto con su familia, Juan Martín vivió la transformación de su hermano mayor Ernesto en una de las figuras más emblemáticas de la historia, el Che Guevara, cuyo rostro recorrería el mundo y las épocas en cada consigna de lucha, libertad y resistencia. Sin embargo, ante el ícono que reproducen millones de banderas, remeras, tatuajes y que ha sido tomado por el arte, la moda y la publicidad, Juan Martín brinda un testimonio familiar para que el mito no devore al hombre que fue su hermano. Quizás porque es acaso el mejor modo para conocerlo, ante Juan Martín es imposible contener una pregunta. ¿Cómo es ser hermano del Che? Señoras y señores, con nosotros, Juan Martín Guevara. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Y ya, Juan Martín, debes estar acostumbrado a que te digan que no venís solo, ¿no? Bueno, ahora último estoy un poquito más acostumbrado, pero antes estaba más en un perfil bajo. Yo decía más bien subterráneo, es decir, no daba entrevistas, no hablaba. Eran cosas familiares nada más, pero y alguna vez en Cuba casi porque era imposible decir que no. Bueno, suele ocurrir que los hermanos tienen, una de las cosas que más se parecen entre hermanos es la voz. Y escucho, yo he escuchado grabaciones del Che, de tu hermano Ernesto, y la voz es parecida, ¿no? Tu voz es... Sí, la verdad que a veces el tema este de tener un hermano de semejante tamaño te pone en situaciones, ¿no? Cuando te hacen comparaciones y es que sos parecido, no sos parecido, si hablas igual, no hablas igual, por supuesto pensás igual, no pensás igual, y etcétera, ¿no? Todos los etcéteras. Pero nunca me puse a pensar en eso de la voz. Lo que pasa es que los recuerdos que yo tengo son de dos voces, no de dos voces, sino de dos maneras de hablar distintas, ¿no? El Ernesto, el Ernestito, y después el Che. El Che cuando yo me acuerdo y el Che cuando lo escucho. Es decir, el discurso tal, discurso más cual, ¿no? Grabado. Entonces son, si bien hay, es la misma persona, pero hay como entonaciones diferentes. Siempre está el argentino, ¿no? Siempre hay algo que no sé si tiene que ver con la voz o si tiene que ver con la forma de decir las cosas, con el humor, ¿no? Igual vos sos el hermano menor de la familia Guevara Lynch. En realidad Guevara de la Serna. Guevara de la Serna. Y soy el menor de Guevara de la Serna, pero después mi padre se casó nuevamente y tuvo otros tres hijos, que son mis hermanos, que son mucho más jóvenes. Bueno, uno vive aquí en Argentina, en Rosario, y después otra vive en Cuba, que se quedó allá, y otra vive en Europa. Así que digamos que somos cinco de Guevara de la Serna, digamos, hijos de Celia. Ahora te voy a confesar que, bueno, creo que yo como muchos conocemos muchas historias, mucho sobre la vida del Che Guevara. Y acercándome un poco a la tuya, cosa que siempre hago cuando tengo una entrevistada, me parece apasionante tu vida. Y me gustaría hablar de ella. ¿Cómo no? Y preguntarte tu infancia, cómo era tu familia, cómo era tu vida de niño. Eras un hermano menor, Ernesto era hermano mayor, vos el menor de ese grupo. ¿Cómo era? Y bueno, cuando yo ya llego a tener, yo nací en Córdoba, en la última etapa de Córdoba de la familia, y cuando tenía cinco años llegamos a Buenos Aires. Y más o menos para esa edad, yo mis recuerdos de Córdoba son muy vagos, algunos recuerdos, algunos destellos, pero ya mi vida, digamos, de recuerdo pleno es en Buenos Aires. Y ya en ese momento, con la diferencia de edad, mis hermanos empiezan a moverse en la universidad, o están de novios, o hacen un viaje, o ya después se casan. Entonces, es como la familia tiene una forma diferente a la que yo escucho que cuentan de cuando eran los cuatro más, de edades más cercanas. Porque yo tengo 15 años de diferencia con Ernesto y 10 con Ana María, que es la cuarta, digamos. Si Ernesto es el mayor, después Celia, Roberto, Ana María, y después vengo yo 10 años después. Entonces, esa gran diferencia hace que yo, digamos, era el hermanito menor, pero era algo diferente. Salía con uno, salía con otro, andaba solo, pero no estaba tan integrado, me imagino yo, por lo que escucho, por lo que sé, por lo que hablamos a veces con ellos, de esos cuatro, mucho más juntos, ¿no? O sea, con una diferencia muy chiquita de edad entre uno y otro. Así que lo mío fue llegar, bueno, a Buenos Aires, a la calle, yo soy el único que no me ha recibido de nada, no era profesional, todos los demás han sido uno médico, dos arquitectas, el otro abogado, y yo me dediqué a la calle y al mundo, digamos. No al mundo de los libros. Los libros, en realidad, sí, leyéndolos, pero nada de esto así académico. ¿Tu familia no era una familia? Bueno, disculpame, no, porque estoy hablando justamente con un ministro de... No, no, pero la cultura... Y yo diciendo esta barbaridad, pero bueno, este era así. No, me estás perdonado, yo la verdad que no... Tengo el dedo cortado, tengo el dedo corto, digamos. Yo tampoco tengo título universitario, yo tengo un nivel terciario de cine. Hice tres carreras universitarias y las abandoné las tres, y también por razones políticas, la última de ellas, así que no te preocupes. Bueno, no es una falta de respeto. Hubo un par de escritores famosos que dijeron, bueno, interrumpí mis estudios para ir al colegio. Esto, me escucha Cilioni, me mata. Tu familia no era una familia, era una familia atípica para la época, porque el modelo familiar de la época, estamos hablando de la década de 40, 50, era un modelo estructurado. Tu familia era distinta, ¿no? Además, portaban apellidos. Estamos hablando de Guevara y de la Serna, que es, descendía de un virrey, tu madre, el famoso archienemigo de San Martín, ¿no? Sí, en realidad... Qué paradoja esto, ¿no? ¿Eh? Qué paradoja, ¿no? Cómo la historia tiene estas sorpresas, que un descendiente del virrey de la Serna, que es el archienemigo de San Martín, uno de los dos enemigos, el mejor de los enemigos que tenía San Martín. Termine siendo el revolucionario más importante del siglo siguiente, del siglo XX. Pero bueno, es una acotación. Sí, no, no, pero viene a caso porque lo que está diciendo es así, es una familia totalmente atípica. Porque esto de descender de un virrey y de dos apellidos, bueno, el de la Serna un poquito más aristocrático, por ponerle algún nombre, hace que sí se piense que es una familia aristocrática, una familia que pertenece a la oligarquía o de muy alta un nivel, en clase media muy alta. Y sin embargo, justamente, mi vieja y mi viejo rompen totalmente con esto. ¿Sí? Es decir, son dos personas que no tienen nada que ver con su clase social o de donde vienen. Es más, es como un cisma en la familia también esto, ¿no? Hay una parte de la familia y hay una parte de la familia. Y yo creo que la más pequeña es la que acompaña a mis viejos. ¿Sí? Los otros quedan por el camino en su estilo, en su vida, en sus cosas, en su manera de pensar y de vivir. Totalmente diferente. Y por eso, eso es lo que los acerca a los españoles que vienen de España luego de la derrota de la República, en donde llegan de las distintas vertientes, pero todos son republicanos, lo que los acerca a los grandes poetas, a los políticos, a la política, al pensamiento, a los libros, ¿no? Y a la apertura, a la apertura. Mis viejos eran, cada uno en su estilo y de diferente manera, personas con mucha libertad y que nos trasladaron mucha libertad. Nos exigieron casi que fuéramos libres, que peleáramos por ser los que éramos, que no por imponer, ni siquiera ellos, ¿no? Imponernos cómo debíamos ser, sino que teníamos que enfrentar las cosas como éramos. Entonces, era una familia muy diferente. Sí había la exigencia de ser buena persona, de estudiar, estudiar. Eso era... Yo me salvió un poquito, pero... Vos los agarraste cansados. Los agarré cansados. Sí. Pero no obstante eso, yo, por ejemplo, fui a primer grado sabiendo leer y escribir. Eso era como una cosa así. Sí, eso tenía que ser así. Entonces, mi vieja te agarraba y dale que vaya, no me acuerdo si era UPA o qué lujo, cuál era el libro, pero yo tenía que llegar a la escuela y ya saber leer y escribir. Y en mi casa podía no haber... Se vivía muy modestamente, podían faltar muchas cosas, pero libros, cámara de fotos, filmadora... Eso no podía faltar. Eso no podía faltar. Mi viejo era un fanático de la fotografía, y de las cámaras. Se hubiera encantado vivir en esta era digital. Y Ernesto, otro. Hay anécdotas, mil, de los fotógrafos y de su relación con... Porque, bueno, cuando... Él era fotógrafo que le sacaba a los demás y después se empezó a convertir en una especie de objeto de fotógrafo. Pero entonces estaba constantemente viendo cuál era la máquina, que si era buena, si no era buena, cuál era. Se ganó la vida más de una vez el Che Guevara, Ernesto, antes de ser el Che Guevara, como fotógrafo, ¿no? Sí, él estuvo en México. En México directamente trabajó con una, creo que una Leica, bueno, no me acuerdo, decía cuál era la marca, y estuvo yendo unos panamericanos también como fotógrafo, y después en la calle, sacándole fotos a gente, y después le daba una tarjetita para que fuera a buscar la foto. Y esto con otro, con un, creo que... Creo que uno, un guatemalteco, con un guatemalteco. Que después, el guatemalteco se volvieron a encontrar en Cuba ya, cuando ya era Che, ¿no? Este, y atrás fue la revolución. Sí. ¿Y cómo era tu relación con Ernesto? La primera etapa, ¿no? La etapa así, de niñez, tu niñez. Y era, este, el pibe, ¿no? Este, que le llevaba el mate, que lo acompañaba a ver fútbol, si es que iba el que... Era, quizás, el hermano entre los dos, los preferidos, digamos, ¿no? Me imagino que con mi hermano mayor debía haber cierta competitividad por la cercanía de edad. Conmigo no podía haber competencia ninguna. A él le molestaría, a lo mejor tenía que agarrarme la mano y llevarme a un lado o no, pero aparentemente no le molestaba porque andaba medio como, este, como chinchorro con él. En la etapa de Buenos Aires, primero fue Altagracia. Cuando hablamos de Córdoba hablamos... Vos te perdiste la etapa misionera, digamos. Bueno, la etapa misionera se la perdieron... Casi todos. Todos, casi todos. Porque tenía dos años Ernesto cuando ya llegan para Buenos Aires, en donde nace Celi Roberto. Y después de que nace Roberto, muy enseguida que salen para Altagracia. Aclaramos, la etapa misionera, la podés contar vos, tu padre era bastante aventurero, era de probar, de buscar fortuna, esa idea de la salvación económica con ideas bastante locas, porque la explotación de la hierba es un negocio que no es loco, pero era una época compleja para abrir un negocio en misiones, siendo porteño como era, ¿no? Sí, yo creo, bueno, un poco también hay un proceso en la vida del viejo que más se nos marca como era él. Yo no creo que él tuviera en la cabeza una cosa de empresa para hacer dinero. Él buscaba lo que decías, cosas diferentes. Y surgía la aventura en las cosas diferentes. Siempre estaba pensando en algo distinto, en algo que a veces no se cumplía, pero él iba para eso. Entonces, hay una foto de mis viejos recién casados, están perfectos. Así uno los mira y dice, ¿qué hacían estos dos metidos en la selva misionera? Sí, yo he estado en Carahuatay ahora, que Carahuatay es el puertito en donde estaba al borde del río Paraná, estaba la casa donde estaba. Y primero que puerto nunca existió, no había puerto. Era la selva y el río. Y eso le llamaban puerto Carahuatay. Y arriba estaba la casa. Y hoy día es selva. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? En el 28. Porque el camino que hicieron luego para poder llegar a la ruta, me imagino que sería muchísimo peor. La manera de salir de ahí casi era por río, exclusivamente. Y hay una anécdota que cuentan ahí, de una gente de ahí, de unos amigos de aquella época, que mi viejo era muy supersticioso. Pero una superstición, mi viejo era un tipo de una inteligencia maravillosa. Era además un poeta, un dibujante, un pintor, un soñador, un renacentista al espíritu. Era tipo fuera de serie, ¿no? Pero súper supersticioso, casi religiosamente supersticioso.